¿Te gusta, eh? ¿Te gusta, que lo sé yo? Pues si quieres tener una camiseta como esta y muchas otras más, puedes visitar el link que te pongo aquí abajo en la descripción. Y bueno, a todo esto, ¡wow! Seguramente todos vosotros os habréis fijado en los detallitos de las películas americanas. El señor Goyo Jiménez ya nos ilustró sobre las características de las películas americanas y la vida americana en general, con sus geniales monólogos, que por cierto me encanta. Pues bien, yo a lo largo de mi vida me he ido fijando en estos pequeños detallitos que aparecen en las películas americanas que han ido despertando cuanto menos mi curiosidad. La señorita Inés me llama en una muy buena blogger y que si no conocéis ahora mismo os mando a mis rumanos. Ya nos explicó ciertos aspectos y ciertas manías que tienen los americanos. Dejo el vídeo aquí, puedes clicar ahora o puedes clicar después, me da igual. La cuestión es que quiero que cliques y que lo mires. Hay millones de cosas que casi todas las películas americanas tienen en común. Son esas pequeñas cosas que hacen la vida y que realmente te hace pensar que los americanos son de otra especie. Una de las cosas que siempre me ha hecho poner esta cara es el hecho de que cuando toman pastillas no se ayudan con agua para tragarlas. Además es que pillan el bote y así, ¡ala, la loco! Sin mirar, un puñado de pastillas de golpe. ¿Qué hacen? ¿Las mastican? ¿Tienen un esófago así? Increíble. Otra cosa bastante curiosa es que los cables de teléfono de ahí, de América, son kilométricos. Seguro que te has fijado alguna vez en el típico teléfono, ese verde pistacho que hay en la cocina con el cable que llega al suelo arrastrándose. ¿Para qué necesitas tanto cable? Si tampoco te vas a mover del sitio. Y si te empiezas a mover de aquí para allá seguro que tiras mil cosas por el camino con el cable. Además que tú los ves y cuando cogen el teléfono siempre se ponen a jugar ahí con el cable. ¿Te encuentras mal o algo? Además cuando cuelgan el teléfono casi nunca dicen adiós. Es una tradición que tienen ellos no despedirse de la gente. Oye Mike, entonces quedamos esta tarde para practicar la puntería con las latas esas de conserva, ¿no? Sí Mary Kay, quedamos ahí en cuanto acabe de mascar tabaco, creerme el mejor del mundo, cocinar este pastel de manzana, comerme esta hamburguesa y melopreciar a mi mujer, ¿vale? ¿Qué escucha? Cuérdate de tres... Me ha colgado el hijoputa. Yo creo que eso se debe a la siguiente cosa en la cual me he fijado y es que su café es casi transparente. Aguachirri, como decía mi abuela. ¿Qué mierdas es eso? Pero si es agua marrón, es asqueroso. No sabe a nada y encima seguro que te cobran 4.50 por un café en el Starbucks porque lleva leche de soja, canela, que si vainilla, que si polvitos de unicornio. Claro, luego tienes al George Clooney obsesionado con comprarse un espresso, alucinando como que Dios le quiere quitar el café porque está, está traumao el pobre. Es lo más parecido a un café de verdad que se puede encontrar ahí en América. Otra cosa que me flipa bastante de los americanos es lo confiados que son. Las puertas de su casa siempre están abiertas y es que además el pomo se puede girar desde fuera. Y luego muy pocas veces tienen cortinas. Y si tienen, son de esas rejas así metálicas que para espiar al vecino hacen... Aunque mire, entre tú y yo me haría mucha gracia tener una cortina de esas por el simple hecho de poder hacer king. Pero eso no viene al caso. Es que se lo ponéis muy fácil a los ladrones, violadores y asesinos. Con razón nos están matando cada dos por tres gente como el de Scream y el de Viernes 13 y mierdas de esas. Cierra la puerta con llave. Ay, americanos. Qué majos que son. ¿No? ¿Qué opinas tú sobre ello? ¿Hay algún otro detallito en el que te hayas fijado y que yo no haya nombrado? Seguro que sí. Si es así, déjamelo en los comentarios de aquí abajo y nos echamos una risa. Por mi parte, nada más que añadir. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos el siguiente lunes. ¡Chao!